... ...una visita al Colegio Tetuán y lo hago porque quiero reconocerle a su comunidad educativa el excelente trabajo que están haciendo, no solamente por la calidad educativa de la que tanto se habla hoy en día, sino también por la formación en valores y por el trabajo incansable por la igualdad de oportunidades. Yo quiero destacar que este centro es referente en muchas cosas, pero hay una que me interesa especialmente y es un centro referente en el plan de lectura y biblioteca. Tienen una biblioteca amadrinada por la escritora Yolanda Sáenz de Tejada y están consiguiendo, y lo están haciendo estupendamente bien, que el alumnado mejore su competencia lingüística porque han hecho de la biblioteca el pulmón del centro. Están haciendo que el alumnado se enganche a la lectura. Y aparte de que se está trabajando por el éxito educativo y por la inclusión, por la tolerancia, por la apertura y por la diversidad cultural, están haciendo también de manera muy especial que se encardiene la solidaridad y valores humanos muy importantes en toda la programación del centro. Hoy, por ejemplo, sabéis que ayer celebrábamos el Día Mundial de la Biblioteca, han preparado una iniciativa muy importante, que es los cuentos contra el cáncer, para prevenir y concienciar sobre la importancia de la detección del cáncer de mama. Y es un centro que está consiguiendo que el alumnado tenga los pies en la tierra y que sepa que se va a encontrar. Está preparando y educando para la vida. Y eso para mí, como delegada de Educación, es un orgullo tremendo. Como es un orgullo también que sean pioneros y que lo estén haciendo muy bien en su plan de igualdad de género, están trabajando de manera muy concienciuda por la igualdad real efectiva entre mujeres y hombres. Y bueno, en este colegio en el que estudian 114 alumnos y alumnas, se trabajan también valores importantísimos como la sensibilidad medioambiental. Están trabajando muy bien en el programa ALDEA. Y bueno, quiero decir que si hay un centro donde inclusión y aceptación de la diversidad cultural estén incardinados en el currículum de forma muy especial, es aquí. En octubre incluso han dedicado una semana a la acogida del alumnado inmigrante. Y eso contrarresta muchas de las noticias negativas que jamás deberíamos ver en este ámbito y que llegan de intolerancia, de muros, de fronteras. Y ellos están educando al alumnado para todo lo contrario. Y bueno, después también tengo previsto visitar el colegio Los Arrayanes en la misma línea. ¿Por qué? Pues estábamos hablando de que son centros innovadores en programas de comunicación lingüística. Y Los Arrayanes se está distinguiendo precisamente por eso. Este año le acaban de conceder la calificación de escuela mentora. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el profesorado de otros centros va a venir a realizar estancias en ese colegio para ver cómo se están trabajando los programas de ámbito lingüístico. Son una comunidad de aprendizaje en la que se está trabajando esto de manera muy especial. Y en el caso de Los Arrayanes, que recibió el año pasado, lo sabéis, en 2017, el Premio Nacional a Mejora tu Escuela Pública, un primer premio nacional, ¿qué es lo que se está haciendo bien? Que no solamente está trabajando por el éxito y la inclusión del alumnado todo el equipo docente, sino un grupo de voluntarios y voluntarias que es referente. Y bueno, quiero pasarme por allí también para felicitar el trabajo que están haciendo con los 60 niños y niñas que están en ese centro. Y para darle ánimo, para decirles que tanto lo que se está haciendo aquí en Tetuán como en Los Arrayanes, en el ámbito lingüístico, es para mí un motivo de inmenso orgullo. Es una buena práctica, buenísima práctica. Y esperamos que en el futuro siga teniendo el reconocimiento que se merece. Sobre todo en fomentar lo que es la prevención. Trabajamos mucho en la alimentación porque nuestros alumnos tienen todavía y detectamos que son niños obesos, que tienen mala alimentación. Y entonces, qué mejor que con la realidad que ellos tienen en sus casas, como es cuando están padeciendo enfermedades o están padeciendo algún tipo de cáncer, pues siempre lo relacionamos, que es muy importante unos buenos hábitos desde el principio. Entonces estamos muy concienciados con la campaña de cáncer porque por desgracia, tanto yo como directora como madre de aquí de los alumnos están pasando por cáncer de mama. Yo hace poco enterré un hermano de cáncer de mama y entonces me prometí a mí misma que cuando yo que estoy de educadora tengo que fomentar que la prevención también es muy importante en el cáncer de mama en los hombres y en las mujeres, porque mi hermano era un hombre. Entonces los niños, yo vi que tenían una alta sensibilidad hacia mí, todos me animaron mucho cuando yo pasé ese trance y entonces dije, me prometí a mí misma que mientras sea educadora iba a hacer todo lo que era posible para fomentar la ayuda y la investigación ya no solo en el cáncer de mama sino también en el cáncer infantil. Mañana vamos a participar en la carrera con... Vamos, nosotros lo hacemos para inculcarle a los niños los valores solidarios como que es que si somos solidarios y donamos y hacemos donaciones para la investigación del cáncer, pues cuando nos ponemos malitos que todo el mundo tiene derecho a que tenga medicación. Entonces ellos están muy concienciados porque también hemos tenido alumnos que han pasado y han padecido por leucemia infantil, ¿vale? Y unos pues se han salvado y otros siempre pues que tienen que estar luchando hasta el final. Entonces aprovechamos el mes de la cultura de la diversidad cultural, aprovechamos el día del 12 de octubre que es el día de la hispanidad y entonces dijimos que había que incluir en el proyecto educativo, digo ya solo por relacionarlo con el programa de Creciendo en Salud y también para poder acoger al alumnado inmigrante. Hemos solicitado y quiero que se tenga en cuenta porque era la única forma que también agradecerle a la delegada que visitando y viendo nuestra realidad y nuestro entorno, el centro es verdad que está en una situación muy céntrica pero el alumnado la mayoría es de compensación educativa. Entonces lo estamos solicitando pero dentro de las normativas y de todo lo que nosotros podamos llegar a hacer, pues hacemos todo lo que es la acogida de la luna inmigrante y entonces intentamos relacionarlo todo con nuestros proyectos y tenerlo muy en cuenta. Son niños que a veces vienen sin desayunar, son niños que entonces tenemos que inculcarles y claro es lo que ha dicho la delegada, que tenemos que partir de la realidad que tenemos y nuestros niños cuando no vienen, si no vienen desayunados, si no vienen bien alimentados, a veces no rinden y entonces muchas veces creemos que los niños son más torpes o que no llegan y el problema no viene de ahí, el problema viene de más. Entonces pues trabajaremos todo lo que podamos para seguir haciendo este trabajo que es ayudarlos a que crezcan sanos y a que sean competentes en todos los ámbitos de la vida, sobre todo solidarios, pues sí, porque estamos en un mundo que parece que a veces vemos las personas tiradas en el suelo o pidiendo a alguien y no somos capaces y entonces desde pequeños le estamos inculcando los valores de la solidaridad y de la tolerancia. ¿Lo que se necesita exactamente qué es el centro? Que sea el centro de compensación educativa. Planes de compensación educativa. Sí, sí. Los tenemos en 58 centros en la provincia, implantados con cupos y demás y bueno, vamos a trabajar porque esa ayuda llegue a buen puerto. Es verdad que este año no nos podemos quejar porque nos vino el programa de PALE, el programa de adaptación lingüística a la extranjera al inglés. Los niños, si es verdad, tenemos tres grupos, los niños han tenido un éxito porque es verdad que las familias son de bajos recursos y entonces también están teniendo muy buen éxito los tres grupos que estamos teniendo y luego también hemos empezado el PROA y también tenemos los grupos, o sea que por parte de la delegación no nos podemos quejar cuando nos conceden cosas, pero a veces por los recursos, no, no, por las necesidades de ciertas familias porque es un alumnado que verdaderamente, y más por la situación que estamos pasando también con Linares, pues que está el centro muy céntrico, en el colegio, en una zona muy céntrica, pero verdaderamente los alumnos son el perfil casi todo de compensación educativa. El programa PALE, ya lo conocéis, ¿no? El programa de adaptación lingüística al extranjero en el inglés, entonces es una ayuda que para las familias que son de recursos, es verdad, no, no, que yo por ejemplo me quejaba, digo, no, no conceden nada, y este año de golpe y por rato han concedido, y vamos, y ha sido bienvenido, de verdad, las familias lo están agradeciendo, es verdad que nuestra labor es de concienciar de que tienen que agradecer que los recursos que tienen, que son totalmente gratuitos, que tienen que saber sacar partidos, y entonces pues no está costando mucho, porque es verdad que son personas que su, vamos, que ahora mismo su supervivencia a veces pues que a los hijos no les falten de comer, porque es verdad que a veces te das cuenta y dices, si es que viene sin desayunar, si es que está deseando que le des el comedor, ¿para qué coma? Entonces, eso también pues tenemos que concienciarlo y inculcarle pues que tienen que conseguir esto. No queremos que nuestro centro sea, como yo digo, un comedor social, y por eso tenemos que seguir trabajando y haciendo temas transversales de todo tipo. La educación ambiental también lo tenemos muy en cuenta, porque si nos defendemos todo el planeta, no sé qué va a pasar de nosotros con tanto cambio climático, porque eso también influye en la alimentación.